Ustedes no pueden entrar ahorita, salganse Disparejo Donitas wey, venga, venga, venga Como le va a tocar algo chido Ahora sí, ahora sí, tú vas a aguantar Aprenda la metilla, aprenda la Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Atención, que acabo teniendo la dicho que tienen un nuevo video en el canal ¿Ves amigos? Y pues como ya saben, seguimos con la competencia del equipo negro, del equipo naranja Está reñido Está muy reñido amigos Aquí le dejamos la tabla actualizada amigos Como vieron en la tabla, tal vez mucha gente se está confundiendo, ven unos nombres a los lados Se está calificando al mejor jugador de cada juego Como vieron el mejor jugador en el de fútbol fue La Cocha amigos Aunque perdimos, pero se está nominando al mejor jugador En el siguiente reto, que fue natación, fue mejor Jorge Pero ganamos el punto, entonces se va sumando los puntos y al mejor jugador Al final de la temporada se va a premiar, en general, aparte del premio de los 14 mil pesos Se va a premiar al mejor jugador, solo uno de la tercera temporada amigos Así consecutivamente los juegos se irán nominando quién es el mejor jugador Como hoy, va a haber dos premios, aparte de que va a haber rivalidad, va a haber dos premios Y ojo, esta vez no va a ser en el círculo Este es el famoso círculo amigos, que pues el último en salir gana Pero esta vez amigos, le cambiamos un poquito la dinámica ¿Por qué? Porque está muy fuerte el sol Y nos va a afectar demasiado Optamos por otra idea, y aquí el buen huichin chaquetí Hizo el rectángulo en vez del círculo Así es, porque tenemos que improvisar amigos La verdad está muy fuerte aquí el calor en Chiapas Ni nosotros que vivimos acá lo aguantamos Pero el último en salir del rectángulo Por decirlo así, será el ganador Va a haber un primero y segundo lugar amigos Que vamos, mostramos, son dos premios que van a haber Ya está fuendo muy bueno amigos Así que, ladín, sin más que decir Comenzamos En el video anterior perdimos wey, por tu culpa empezando Es que es inevitable reírse con esos pinches palazos wey Son los reyes de la comedia Amigos, uno de los integrantes que no participó en el video anterior Que fue el del círculo, hace mucho tiempo Hoy vas a participar en el último salí del rectángulo ¿Hoy es el rectángulo? Yo quería círculo wey No, es el rectángulo Es que el círculo es más bonito Ey, viene bien preparado Ey, sí, porque dicen que vamos a estar unas horas ahí La neta yo no puedo No, unas horas, es el último en salir La ansiedad pues hijo, mire Tengo que comprar mis papitas, mi galletita y mi juguita Si te hagan hacer pipí wey No puedes hacer pipí dentro Sí, pero ¿cómo? O sea, si te hagan hacer pipí Tienes que salir y estás descalificado Pendejo idiota Ey, este equipo naranja, ¿qué pedo? Estoy muy burro wey, supone que no podemos salir Y va a tomar agua Y va a tomar agua más jugo Aguanta, aguanta, aguanta Fue la vez pasada en el video anterior Ahí andaban pendejando esas pendejos Somos equipo, somos unidos Pero fíjate, pero espérate Resultó o no ganamos Ah, sí ganamos Hay que pendejar a la gente ¡No seas pendejo! Vayimos al chamán Carrizos, ¿vienes preparado el día de hoy? Vengo preparado wey Hay rivalidad muy cabrana Vamos a echarle ganas a ver qué sale wey ¿Dónde trillo? Yo, enfermito wey Pero ventaja para nosotros el día de hoy No lo puedo, mire wey Acabo de pinchar wey ¿Eh? Me sacaron sangre wey Bueno, me he comido tanta mierda que yo Por eso me estoy ofreciendo No me estoy ofreciendo nada Porque no puedo comer nada ahorita Pues bueno amigos Sin más que decir Empecemos con este bonito video Espero lo disfruten mucho Ya en casa Y vamos a empezar A adentrarnos Al rectángulo Y el último en salir Gana Pues bueno amigos Antes de empezar este video Ya estamos a punto amigos Vamos a aventar un volado Voladito, voladito Que equipo va a escoger el lugar Y otra cosa También vino Tio Betito esta vez amigos Pero estamos equipos Por lo tanto igual vamos a aventarnos Otro volado con el huichín Para ver con quien equipo se va O sea que va a haber 8 contra 7 8 contra 7 esta vez amigos Va a estar bueno Va a estar bueno Ya pronto vamos a su uniforme Tio Betito Ya lo mandamos a hacer Así que quiere calma ahí amigos Así que el volado me ha dicho Este volado es Por quien va a entrar primero Vale Venga a mi huichín Escoge tu primero Vale Dale Sol 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 Ahora Vámonos por el comodín Una ventaja grande Tiene una próstata Que aguanta agua No tienen idea ya amigos Ahora me toca escudar a mi vale En el aire Venga Águila Se les va el equipo naranja Llobetito Mira Casi el mismo color En otras playeras A Wilson Así que nosotros Vamos a pasar primero Como el equipo negro Así que no me di Venga Venga Que gane el mejor Venga Tenemos ventaja wey Ahorita ya venimos comido wey Mira Jorge Tú te vas a mi lugar wey Tarta Tarta Mira Jorge tarta Tarta Mudo Te vas a ir conmigo Ya te aparte tu lugar wey Sos pendejo porque traigo harta comida y sabana Cuenta que tenés conmigo Wey del lado derecho es pura piedra Hay que agarrar al lado izquierdo más planito Por si se quieren acostar y descansar Sí Sí Huevo Huevo Hey tío pues si mi mesa lo puse a aquel lado ¿Cómo hiciste mesa? Yo ya lo hice Ahorita que pasemos primero Acomodamos bien las cosas del lado que queramos Pero yo digo que hay que agarrar al lado izquierdo Al lado izquierdo Al lado izquierdo Pansudos de mierda no? Pansudos de mierda Pansudos de mierda Bueno chavos nuevamente estamos reunidos Tío Betito Qué chido que esté con nosotros otra vez Como como Venga papá y con lo que quieras wey Equipo donde va Pierde wey Eso es cierto Que siga hablando de mierda Se fue con nosotros el de natación Perdimos Se fue con los del guicho En el de las risas Perdieron Ahora vienen con nosotros No esta es la excepción Como de ensalado ¿Qué están diciendo? No es que es lo chido Que tú traes elote para la banda Mira este es para que aguanten A mi me hincha esa madre de la palza Te lo vas a comer Y pelón te lo vas a meter Pueblo Bueno chavos Entonces Concentrados Concentrados Vamos a ganar equipo Venga venga equipo Dímelo 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 Ustedes no pueden entrar ahorita Sálgansele Ay no 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 Están tirando Están pueden entrar Esos perros ahorita El equipo De mi team Están limpiando el terreno Porque quieren estar cómodos Estamos poniendo una división Para que no pasen para casa No nos queremos Estar con la gente Bueno amigos Va a ingresar el equipo negro Acomodense donde ustedes quieran Este es su lugar Ahí está acomodando Reto Por guys Te aparté de tu lugar wey Tendrá que dos panes Gracias wey Bueno amigos que ya se estaba Acobando la minicocha Y el robo cop ¿Por qué es tu lugar? ¿Qué es el equipo con este? Ah el solo vino nuevamente Wey no estaba muerto Mira Ya se acomodó Ya se acomodó No nada más para ti Vale más este perro Que ese otro perro Que está allá Chido Bueno amigos El equipo negro ya está colocado Ahora es turno de ingresar El equipo naranja Amigos Voy a empezar Espera un poquito Espera un poquito Bueno amigos Ya estamos dentro del rectángulo Ya cada equipo Tomó su lugar Reto Jorge Y el solo aquí al lado Habemos que ahí No están con su celular Alan Y apesta Acá está Tengo ganas de ir al baño Habemos el equipo Del megalin chequetín Mira nosotros aquí Estamos relajados El cariño jugando videojuegos Yo creo que nos dejaron El lugar más culero Pero ya nos acondicionamos De volar Pero tiene que cuidar Un enfermito Está enfermo Ah mira Tío Betito Ya está leyendo Su libro cómodamente Va por el gane Para empezar esto Ya vamos a comenzar Con el reto Vamos a empezar Con un vaso de agua Para cada uno de nosotros También hay una tómbola Con castigos Que vamos a ir dando En el transcurso del tiempo Así que empezamos Con un vaso de agua Amigos como ven Este garrafón Está nuevado Levántalo Está totalmente lleno Voy a empezar yo primero Por todo mi primer vaso de agua Si todos Listo Listo Este es el primer vaso de agua Nuevado Venga El primero como si nada Ni tanto Está haciendo cara No mames Ey Y si hacíamos algo Y si tú primero Es tu equipo completo Este es el mío Para no revolvernos Así que Así que voy a repartir agua Voy a repartir agua Equipo negro agua El 2 me le picó algo en la cara ¿Por qué está tan hinchado? Ahí está Hasta venga Por jorro Está listo Para la cruda está buena el agua Ey sin trampa Es el perro Sin trampa No hay agua fría Como café esta madre Está bien caliente Amigos voy a estar aquí Vigilando a este perro Que es bien tramposo La rocó se la tomó toda Como siempre Le encanta toda Ahí está el chino Igual Kevin Ahora vamos a otro bicho A tomar el primer vaso de agua amigos Y yo tomé ese primer vaso de agua Yo no había hecho este reto Pero Yo no tomo agua de garrapón Que no estés que mal Dale dale A aquel lado A este lado Primer vaso de agua Para el gordito Para el carrizo Y el chejota ahí tomando su vaso de agua Listo Bueno amigo Ya es el primer vaso de agua ¿No es Adin? Y en 10 minutos En 10 minutos Empieza el primer reto Así que relajen Tienen 10 minutos Ponete calceta de hombre Ya te lo estás tomando muy en serio Verga wey ¿Cómo va a ser mujer? No va a ser mujer Verga wey Ay tío Betito Dígales que hago pues Ponete calceta de hombre Wey Uy Mierda Amigos en 10 minutos Nos vemos para empezar Un reto Un reto aquí En el último En salir Bueno amigos Han pasado los 10 minutos Que dijimos Como ven Aquí hay una pequeña tómbola Donde hay unos castigos Que esto hará Se acelere el procedimiento De las ganas de hacer tipi Y que te salgas El rectángulo Así que Vamos a echar un volado Si yo gano Me libro de sacar esto Si tú pierdes Alguien de tu equipo Se va a hacer team back ¿Quién va a sacar esto? Si uno se va a sacrificar Del equipo ¿Me entiendes? Listo Pero ¿Quién va a ser el volado? Eh ¿Qué metido? Dile wey Sol Sol Ok Águila A huevo A huevo A ver Muchín Ándale para acá Esta tómbola Nos traemos yo El comodín Te trae buena suerte Perdí el volado Pensemos en quién Sacrificamos Para que saque un papelito De ahí Pues parejo Que sea legal Ahora pues disparejo Pero mitad y mitad ¿No? El que salga a primera Ya se salvó Tres Dos Disparejo Ya me salvé Disparejo A huevo Ya me salvé Disparejo Huevo yo Ahí está A huevo Entre el chino amigos Entre el chino y Renta Gorgheis El que pierda sacará el papelito Y se va a sacrificar Así que venga A ver A ver Se tiene que tomar Se tiene que tomar Completo un Powerade Ahí está Para el chino Es un chino Es un chino Pero es de los castigos Y nos tocó perder Por ustedes Mierda Venga 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 Reto cumplido Reto cumplido El chino Se tomó un Powerade entero Y lleva un vaso de agua En media hora Nos vemos amigos Pero antes de eso En 10 minutos Vamos a ver un vaso de agua Otro vaso de agua 10 minutos Y ahí media hora Para otro reto Venga No se vayan chavos Y aquí Ya se están durmiendo amigos Pero bueno hay que despertarlos Porque viene el segundo vaso Con agua Y de ahí literalmente Nos vamos con el siguiente reto Así que están listos Dejen Dejen Dormir Cada media hora Mejor we El chino sigue caminando amigos Muy pesado cayó Venga El vaso con agua Otra vez Y ahora va tu vasito de agua carnal A darle Ahí está venga Reto cumplido Venga vamos Lo que más me da asco Es tomar agua pura De lo puro no me gusta Hay que esperar Que este día se lo tome Ay wey ya Esta fea esta agua Y el que me va a tomar Ahí mismo va Yo con vasos de agua Mira mi panzota wey La verga no la tiene estómago En portugues Como si nada eso Vale ya fuera agua Chida En 10 minutos Empezará el siguiente reto Así que vamos a ver A quien nos toca esta vez Venga 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 Ya pasó media hora Y vamonos con el siguiente reto Como vieron El chino sigue noqueado Chéquense nada más Mira la panza Sin mentirles Está noqueado Tengo que dejarlo reposar Porque es un integrante fuerte Como he perdido los volados Últimamente Nariz torcida Vas a pasar Dale 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 Para escoger el volado Vale yo igual No te preocupes Yo traje mi as Traje mi as Mira es el CJ Igual el tiene el chico suerte Y ahí está tío Vento El volado Jale ¿Quién pide un peda de pelotiquero? ¿Quién pide un peda de pelotiquero? ¿Quién pide? Dale Dale Ahí está la cocha Ahí está la cocha Cocha gana Águila Águila ¡SOL! ¡GANAMOS! 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 ¡GANOS! ¡GANOS! La culpa es de nosotros Por mandar al mascaquino ¿Cómo van a mandar? ¡GANOS! Mol le va a tocar algo chido Vas a ver ¡GOL! 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 Pero si sale ya no lo voy a tomar No, bueno Ya se de acuerdo No se de acuerdo Pero mol Saca algo chido Amarrados Amarrados con cinta ¡Vale! ¡V***** Sacó el papelito del mol Amarrados con cinta Pero no vamos a tomar agua No vamos a tomar nada Amarrados con cinta por media hora Amigos Así que ¿Me sacrificé tú? A huevo ya Amigos el chido se va a sacrificar Va a estar amarrado con cinta A media hora Está bien porque va a reposar Y lo chido que no vamos a tomar agua La desventaja de esto No puedes usar celular Ni nada de eso Tienes que estar amarrado Media hora ¡Venga chino! Las 4.7 Las 4.37 Amigos Que saltamos al chino ¿Vale? Dale Ok, vámonos Y nos vamos con el siguiente reto Siguiente reto también Eso Amigos, amigos Antes de esperar los 30 minutos Que va a estar amarrado el chino Vamos a tomarnos Otro vaso más de agua Amigos Para que esto vaya ya mermando más Vámonos con el tercer vaso Con agua Creo que este otro sitio tan feo Bueno, amigos Ya pasó la media hora del chino Y es momento de desatarlo De soltarlo Así que ¡Vale la loca! Ahí está ¡Ah! Listo Libre El chino ha sido libre, amigos Ahora vamos con el siguiente reto, amigos Para eso voy a llamar A ver, llama a una de tus faces Minicocha Si él gana es que no es mayate ¿Y si pierde? Es que es mayate Es que es mayate Venga, yo voy a traer a alguien Ica, vente A ver, ¿quién va a elegir? ¿Le vas a echar a ese que elija? Ah, mira, a ver Solecito Salga algo chido Solecito, ahí está ya Águila, automáticamente Venga, espío No es caquino No es caquino la minicocha Ni es mayate Solo su hermano Solo es mayate Es un asqueroso, sucio mental, psicópata De lo peor Les cajo yo, chavos Ojalá Les cajo de acuerdo Ojalá y saque algo más o menos Donitas, güey Venga, venga Yo, yo, yo Yo voy a comer todas, ¿eh? Ah, bueno, amigos Nos tocó Donitas Al equipo naranja Y pues CJ se la va a rifar ¿Tiene hambre? Preguntarán ¿Por qué das Donitas, no, Edado? Porque va llenando Y pues es una estrategia Como es un pan muy seco Necesitas agua Automáticamente te genera sed Y va a tomar agua La ceja Pero bueno Se lo va a rifar ¿Quiere comer él todo solito? ¿Son cuántas zonas, güichín? Todos Son Ocho Ojalá, virga, güey Leo, son ocho ¿Cuántas zonas? Discuta tus Donitas Nadie te puede ayudar Nadie te puede ayudar Mira La primera baja bien, verga Mira, bien Está bien seco, está mal Agua, agua ¿Quieres agua? Agua, agua Vamos a darle agua ¿Cuántos zonas, güey? Son ocho, güey ¿Ocho? Me están comiendo Veo nada más un sorbito Y ya, güey Ya vas a la boca No importa Lo pego, pero es que esa madre Porque de ahí va el vaso de agua A la verga, vinchelo Ya va cuatro, dumbre Cuatro, no mames Ya va cuatro, güey ¿Qué es fan, fan? Eres fan de la zona Ah, no, no No podemos aceptarlo, güey Ya vas No te digo fe, güey ¿Lo viste? Vacío, vacío Reto del CJ cumplido, amigos Una bolsa Ocho donas te comiste, güey Me arrepentí todas las donas Así que, güey Empezamos con el vaso de agua nuevamente, amigos Venga, venga, venga Venga, quisiera estar en el equipo negro, güey Sí, güey Pero por ti, nada más, güey De ahí todos los de tu equipo me caen mal, güey Son unos lacras, güey Pero, güey, mira Aquí estuvieras tranquilo Como contigo sí comparto mi cama, ¿no? Con el pendejo de la cocha, güey Sí, pero A ver, es puro No, a ver, está bien mierda Hace donde se estuvo revolcando, güey Sí, entre la mierda, güey No, güey, dame chance Estaba en un trápo Le aventé que se acuesta el, güey Como perro ya solo, güey Más ahorita que ya estás guirdo, güey Más colchonadito, güey Y, güey, verga Vas a querer que engordees más Vida, guirdo Estaba enamorando Venga, mil ¿Otra vez? Ah, que la virgo trae Esa que se la marca Vamos con el siguiente reto automáticamente, Nuegalín ¿Tú vas a llamar a alguien de tus compas? No, yo no voy a dar Yo quiero llamar a alguien, güey Que sé que tiene mucha suerte ¡Chamán! ¡Cavión! No, va a ser aquí, güey, cho el tiro Fiel a la pelotijera, ¿quién va a pedir? ¿O le vas a dar chance? Le vas a dar chance al chamán Ahí está Te va a dar chance que tú pidas solo águila, ¿vale? Dale, venga, venga, tío Dos, tres, venga Águila ¡Ay, la buena, güey! ¡Viva, que viste, chavón! Yo sabía, yo sabía que el chamán trae la suerte ¿Vale, cuál es el castigo? A ver, vamos a ver, bichín, ¿qué dicen? Tres vasos de agua ¡Tres vasos de agua, güey, a huevo! Así que vamos a elegir quién va a tomar hasta Kevin Sí, sí, güey, yo Venga, venga Tres vasos de agua Tres vasos de agua Tres vasos de agua, amigos Este es el primero ¿No se vomita o se orina? Una de las dos Una estrategia de otro grupo Uno Lleva un vaso El segundo ¿Cómo puede ser, amigos? La minicocha descalificada Uno de nuestro equipo menos, ¿no he ganado? Y en diez minutos vamos con el siguiente reto de una vez En diez minutos más y seguimos con esto Bueno, amigos, han pasado diez minutos Como vieron, la minicocha es el primer descalificado Y ya este garrafón ya casi se acaba ¿No he ganado? ¿Qué vasos es este? Cuarto Como el quinto Como el quinto Como el quinto, yo no recuerdo Como el quinto, güey Dale, venga Vamos, por Al que le gusta mucho tomar agua pura ¡Ay, la verga! Otro, no mames, ya, güey Bueno, amigos Creo que uno más de un equipo se va Ya no aguanta la vejiga Y ese es No es la vejiga Es la panza, güey No mames, chino, güey Decepcionas, güey Decepcionas Me hizo mal el Gator Échale ganas, amigos Échale ganas Ah, valió El chino se fue, amigos Uno más descalificado del equipo negro Van dos Ey, no mames Estamos valiendo ¿Qué son nosotros? ¿Qué? Ya me estoy cagando No, Gocha No Gocha, aguanta No, no No te vas a ir, Gocha No, me estoy cagando No Solo hace más paro que ustedes, verga La cruda lo está matando a mi camarada No, yo creo que es un paso más directo Que yo vomito, güey No, yo tengo diarrea, güey Y luego el agua me gana Aguanten, aguanten, equipo Se fueron dos de un jalón De nuestro equipo, la neta No sé si podamos ganar este reto El equipo naranja está completo Está contado Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo Y se viene el siguiente reto Es esencial Vámonos con el siguiente reto Novedadín volado Tío, por favor Vas a hablar de Jorge Haggis Ok Y yo Vente panzudo Te vas a ir, tienes suerte ¿Quién tiene más suerte? Como viejito, ya A ver Ya giró la espalda Águila, usual Sol Dale, ve Águila, güey No, mames A ver, güey, ¿qué le vas a tocar? One gate, güey Dos de leche de almendra Dos vasos Dos vasos de leche de almendra Dos vasos de leche de almendra, amigos Vamos a ver quién se la va a rifar Con dos Yo, aquí yo me lo tomo A mí me gusta un chingo La leche de almendra ¿Esta? Sí Dos vasos de leche de almendra Para el pequeño mol Bueno, está bien nutrido ¿Qué toma todos los días leche de almendra? Leche de almendra Lactosada Y azúcar no hay No, no hay azúcar No, no, no Está bien rica la leche de almendra Por salido, marteleno, güey No, no, no Somos tres, amigos Somos tres del equipo ¿Contra cuántos? Contra seis Somos seis guerreros, güey Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Está duro, pero Nada es imposible, amigos Así que vamos a esperar Pues bueno, amigos ¿Qué les puedo decir? De mi equipo nada más Quedamos tres Queda Reto Jorge Robocop Y su servidor La tenemos complicada Estamos tres Contra siete Participantes del otro equipo Está muy Es difícil ganar esto Pero Vamos a poner muchas ganas Yo creo que Ahorita me siento bien hasta ahora Me está llenando El estómago de mucha agua Vamos, el equipo naranja Que está, pues, completo O sea, están cotorreando Están tranquilos Pero no se lo vamos a dar Así de fácil, amigos Así que En un momento más En diez minutos Empezaremos con el siguiente reto Esperemos que no nos toque Y podamos ganar Bueno, amigos Ha pasado casi media hora Y vamos con el siguiente reto Yo sé que ya muchos Están haciendo caras De que no aguantan Chequete a Falcone Uno de mis fuertes Están ya ¿Tú cómo te sientes? Yo, la verdad, la verdad Te voy a ser sincero Más o menos Yo no estoy al cien Más o menos Un cincuenta por ciento todavía De aguanto Desde que te hiciste La vasectomía nuevo Me han dicho que tú Ya no te ganas Te la cortan, pues, güey Ya no tienes nada que tener Eso, esa es una ventaja Que el mecanismo amigo Tiene porque se hizo la vasectomía Hace un año Se la hizo Y pues, bueno Vamos con el siguiente volado A ver, dos metrillas, vente Si gana Es que no es caquino, güey ¿Contra quién? ¿Contra mí? ¿Cómo digo yo, ángel o sol? No, le toca escoger a ti ¿A ti? Porque ahorita en la... Ah, sí, cierto Pide Sol Dale, sol, venga, venga Sol Venga, venga Puta, neta ¿Vamos a ver qué toca? No, ah, bueno Dos vasos de agua Dos vasos de agua Un disparejo El que ya saben que salga Pues ya se salvó Disparejo ¡Vamos! ¡Disparejo! Ah, espira, pero, tijera, pendejo Ahí está ¡Ah, güey! Dos vasos de agua, perrete, borjada, ya digo A la verga, carnal, mira No, mames, no La madre está evitando esto, güey Vomitar, vomitar Agua, este diabético de grande, güey ¿Qué te quiere la mitad con azúcar? Eh, ándale, ¿andas aplastando la vejiga? ¿Puedo ser? Yo no puedo, güey Ya, te lo tienes que tomar, si no Descalificado Si no, puedes optar por salir Y te da el vasito de agua ¡Guántalo, güey! ¡No! ¡No! ¡No, güey! Lo tiró, güey Ya, automáticamente ¡No! Lo descalificado, güey Mira cuántos hay en aquel equipo Hay que confiar, chavos Todo puede pasar Este, acuérdense que en el video del círculo Estuvo aguantando, aguantando Y ganó, güey O sea, el huichín, no sé si Había hasta el 100 Pero yo, la neta, ya iba más o menos 7 contra 2, me ha dado 7 contra 2 Lo vemos en el siguiente reto Así que, vamos Amigos, está a punto de irse a la chingada El pinche chamán Ya no quiere aguantar Dice que se chingó Dos licuados antes de venir a grabar Eche dos licuados de alfalfa con piña y limón, güey Y ya no aguanta, ya Ya ni modo Si vas a estar ahí, pues ya Yo creo que me estoy cagando Y aquí estoy todavía parado, güey Aguántala 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 5, no, 6, güey Somos 6 6 contra 2 Si nos taca un power o lo que esté ahí Ya nos ching... Te pueden tumbar Te pueden tumbar Nos pueden chingar A ver ¿Qué pide el huicho? A ver Sol Sol Venga Sol, agüevo ¿Quién quiere arrancarme? A ver, vamos a ver si tienes suerte Agua, agua, agua No es para mí el rato No, no, no Nos ponemos de acuerdo No te preocupes por eso Si te ríes, pierdes Agüevo Adiós, papilito Si te ríes, pierdes Mini video ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una hora Robocob y yo Para hacerle reír A quien nosotros queramos Y el que se ría Está descalificado automáticamente Una hora, güey Sí que venga Empecemos con esto Venga Atacar, atacar, atacar No, no vale dormir No vale, no vale No vale todo Es que no vale dormir No, no, no No vale dormir No vale, no vale Cuéntate, nada más Ya nos está entrando la noche Al final de cuentas Vamos a quedar igual Como la otra vez Dos contra dos Ojalá, güey No se sabe No nos dejamos Nosotros no nos dejamos Es lo bueno Eso se abandona Pero al final apretamos Como siempre Así que El volado Ay, apriétale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a tomar agua Ya le toma Ya le toma Y es el que te va a generar Así que amigo Ahora nos vamos Con un vaso de agua Cada uno Y de ahí Seguiremos con otro reto más Así que Venga, venga, venga Vamos con otro vaso de agua Amigos Creo que este es el vaso séptimo En media hora más Seguiremos con el siguiente reto Así que Está poniendo más complicado Y si alguien de estos No aguanta en media hora Sebas Ale Ya me está apretando Ya me está apretando El carrizo Ya, ya, ya Ya, ya Ya valió Ya, güey Se me va A la mierda No, mames O sea No, sí, ya, ya Ya, yo, carri Ya, hombre Mira mi vejiga, güey Carri, carri Que envidia tengo Me da ganas de salir Pero quiero aguantar Para ganar Mira el carrizo Mira el carrizo La cara de carri A la mierda Un chorrazo, güey A la mierda Amigos Desafortunadamente Otro más De mi equipo Se va Porque está enfermito Porque tiene diarrea Dice que No son las ganas De hacer pipí Son las ganas De hacer del 2 No, no tengo ganas De hacer pipí Ni nada Pero me estoy cagando Tengo diarrea Ya, ya, aguanté un chingo Con la gana de cagar Pero ya, bye, güey Bye, dale Momento de irte Tío, usted como se tira Siente igual ya Con ganas de pipí Aquí al chilechico Le voy a ganar Ándale Ándale, bicho Rebarcado Así que amigos Bueno, regresamos Un momento más Para otro reto Bueno amigos Otro integrante más El equipo Ya no puedo Naranja Se va Amigos, me esforcé Lo más que pude Pero no, ya ni mal Ay, no puedo ni caminar, güey Vale, 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 vale Venga ¡Ahhh! 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 ¡Otro menos, güey! Vamos amigos Dos versus dos Queda Don Betito y el Meganín Y su servidor Y el Robo Se cuadran los concursantes Dos contra siete He llegado nuevamente a una final Así que Voy a vencer A Don Betito Vámonos con el siguiente reto ¿Ya? Siguiente reto ¿Qué pides? ¿O RoboCop? No sé quién te lo va a pedir ¿Sol? Venga tío Sol Vamos por el águila Es la que cae ¡Puta! ¡Huevo! ¡Huevo perro! Venga tío Si se puede Somos dos Contra dos Vamos a ver qué reto Le va a tocar a ellos Power Power, 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 power Power, leche, vaso Un agua mineral ¡Huevo! ¿Quién se lo va a chingar? ¿Quién se lo va a chingar? ¿Quién se lo va a chingar? Yo, yo, yo El tiempo le está ganando Mira, mira Tú vas a matar Betillo Aprentala Betillo Aprentala De ahí nos veríamos otra vez En media hora Ya me está llenando Ya me está llenando Bien, güey En media hora veremos El siguiente reto Y a ver si aguantas Venga Vamos con el octavo Vaso de agua Amigos Así que ya está complicado Ya así me empieza a pesar Un poquito Eres corredor No, estás acostumbrado ¿Verdadín? Vera, pinche Te saca la casa Con una naranja, güey Y robo Robo te acaba Echando 600 Que un vasito Ven aquí ¿Lo vas a aguantar? Aguanto, aguanto Aguántale eso Venga No te rindas Bueno, amigos Como ven Ya nos entró la noche El crew ya no está Solo quedamos los cuatro Y vamos con el siguiente reto Otra vez ¿Qué, por favor? Por ladito Sol Otra vez Nuevamente va El buchín con sol Ya está mi empresa La orina Sol Ahí está ¡SOL de huevo! ¡SOL de huevo! ¡SOL de huevo, güey! ¡SOL de huevo! ¿Estás con nosotros? ¡Ay, qué chido! ¿Qué es? Dos leches El de mientras Dos vasos ¡Léve! ¡Léve! Con esta creo que me estoy castigando No, tranquilo No te puedes salir Si no lo quieres tomar, güey Venga, nueva Venga, nueva Nada para ti Toma, mira El problema No sabe feo O sea, al principio Lo es en ti El problema es que te va curando Imagínate Son dos vasos Ya de un verga Bien, bien Bien, bien Bueno, amigos Nos vemos en otra media hora más Y de ahí Otro reto Así que Tú decides Media hora más Así que vamos Ya son casi las 8 de la noche Y seguimos en este reto Es primera vez que lo hago Porque siempre nos tocaba Con un megadín De ser espectadores del canal Y ahora me tocó entrar Y la neta Ya son casi las 8 de la noche Sigo con mi compañero Robocop Cuando vi que salió Jorge Salió el Mol Salió el Chino Dije No, ya esto ya valió El equipo negro va a perder nuevamente Pero dije No, vamos a echarle muchas ganas Y vamos a intentar Imponernos un poco Y tratar de aguantar Eliminamos a muchos participantes Del equipo naranja Y seguimos acá Seguimos acá Me sorprende también Que el megadín Que es primera vez Que también participa En este reto Está aguantando Y sigue aquí Con Don Betito Los dos Así que vamos a estar aquí Hasta el final Yo ya tengo ganas De hacer pipí Nos dejaron una gran responsabilidad Que ellos Mira hagamos una cosa Yo voy a quitarle La barrita La barrita El sonido Ahí me das la guaflera Como si fueran Magana No, no hay que confiarnos Es que ellos vienen Con todo también Pero no hay que dejarnos vencer Así que Vamos a seguir aguantando Yo voy a seguir aguantando Lo más que pueda Se los prometo Con tal de darle Ese punto a mi equipo Pues no tanto por los premios Ni darle ese punto Y empatar al team megadín Porque si ellos ganan Se ponen 3 a 1 Así que Sería mucha ventaja Así que Vamos a seguir aquí Y ya en poco tiempo Nos vamos con el siguiente reto Tenemos que sacar la casa Tío Betito Él como siempre Echándolo en la mano A los ambos equipos Vamos a darle con todo Me sorprende mucho Porque Robocop y el Wichin Este Eran 7 contra 2 primero Y de la nada Fueron saliendo de mi equipo Después éramos 5, 4 Y hasta ahorita 2 contra 2 Es algo muy complicado Como lo mencionó el Wichin Es la primera vez que participamos Pero acá andamos todos Con todo tío Hasta el final No se despeguen amigos Que en un momento más Sigue otro reto más A ver a quien le va A quien le toca Amigos Acaba de pasar algo Que yo no quería que pasara Tío Betito Se rindió Me dejó solo Contra los dos El equipo negro Miren Nos suerve Ahí va a Tío Betito Mira Ahí va ya Estaba agachado No hombre Ahí se ve Quedo yo contra el 2 metrín Me estoy revirando Con el Wichin Wichin Robocop Versus megadín No me queda más Que seguir aguantando Un poquito más Le voy a sacar la casa Por el equipo naranja Voy a ver si puedo ganarle A estos dos rivales Que son duros El Robocop y el Wichin Están aferrados El día de hoy Así que voy a tratar De aguantar un poquito más Y ojalá Las cosas salgan bien Así que no se vayan Que viene el próximo reto Bueno amigos Bueno amigos Ya son casi las 9 de la noche Y seguimos en este reto Feo Ya mi papá Don Betito quedó descalificado Estamos dos Del equipo negro Contra el Team Megadín Dimos la gran vuelta La sorpresa Y vamos con el siguiente reto Esto se define todo Yo creo que si sacamos Una Hay Power y una Coca Si no se toma eso Creo que ya está Fuera Y si nosotros Tenemos que aguantar La presión Así que Vamos con el siguiente reto Va a aventar el volado Tío Betito Que sigue aquí con nosotros Águila huevo Águila huevo Águila huevo Vamos a ver que sale Amigos Ya tomó el primer papelito Y nada menos Coca de 600 Coca de 600 ¿Quién de los dos Se la va a rifar? Yo 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 Tú dale pez Venga Venga Robocop Una Coca de 600 Y al tiempo Todavía No mames Este Robocop Ya se está tomando Su Coca Cola Y en media hora más Nos vemos Para el siguiente reto Venga venga Amigos Amigos Otra persona más Que se va del rectángulo Porque ya no es círculo No huey Ya no Miren Miren Aguanta 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 No sé si logran ver amigos Ahí está el Robocop Meando Quedamos los dos líderes Huichín Chaquetín Versus Nuegadín A ver Cómo nos va a ir En este reto amigos Que es súper pesado Súper complicado La verdad Se fue tu compa Tu mano derecha El más fuerte Ya me está Ya me está dando ganas Sinceramente Ya solo queda el Nuegadín Y yo Así que vamos a ver Quien gana este reto Y se va del punto a casa Así que hay que esperar amigos Yo voy a seguir aguantando Lo más que pueda Pero si ya me está dando Amigos Ya Ya fue esto Ya fue Se lo juro que ya llevo Mucho tiempo con dolorcito Aquí en la vejiga Y yo creo que ya me voy A es hora de rendirme Pero antes de rendirme Voy a ver cómo está el Huichín Y no sé si está igual que yo Está bien concentrado Porque no ha hablado En tiempo No ha hablado nada El Huichín está callado Ya ni dejó el teléfono Yo creo que se durmió No sé qué está haciendo Pero realmente yo ya no puedo Yo creo que es momento De retirarme amigo Huichín Te tengo una noticia Agarra la cámara Que yo ya me voy No mames Ya neta Ya me voy Mira No mames Ganamos we A huevo A huevo A huevo Gané un reto Aquí es primera vez Cuando apenas me puedo levantar Primera vez que participo Y la ganamos Amigos Al fin acabó este reto La neta es que tengo unas ganas De hacer pipí inmensas Ahorita vine aquí a la canchita Donde ya hay más luz De aquí al lado como ven Es donde se grabó el video Y está todo oscuro La neta es que Estuvo muy intenso este reto Sinceramente Estuvo muy fuerte Ganamos Y el equipo del team De Win Huichín Punto Y empatamos Dos a dos en la tabla Amigos Dos a dos Ah ya tengo una gana de brinar We ya Se va corriendo Huichín Porque ya no se aguanta Las ganas Que sensación Está más rica No mames Que rico Sácalo 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 Ahora si no hay nada Que te detenga Huichín Nunca he orinado Así tan rico Ahora siento que este reto Si está cabrón Ganamos Huichín Y tenemos un punto más Empatamos el cuadro Como ya vieron El equipo negro Fue acreedor De otro punto más Huichín a la tabla Vamos empatados Dos a dos Dos a dos Huichín como te la rifaste En primer lugar amigos Ahí está La bocina La bocina Y el segundo lugar Te la rifé yo también Obviamente fue una guaflera Pero te voy a decir algo La neta estoy feliz No tanto por el premio Por el regalo Sino que pues Fue el punto Yo buscaba ese punto De empatarlos Porque no se iban a ir Tres a uno Y la neta Te digo mi equipo No este reto No aguantó nada Pero yo siento que esto Voy a rifar con la banda También Al igual amigos Como Huichín Siaketín Va a rifar su bocinita Yo igual voy a rifar la guaflera Nosotros no vamos a quedar nada Va a ser para la banda Esto El que tenga más suerte Tuvimos suerte De quedar tú y yo Al final Y la neta es que No se me hace justo Que nosotros lo hayamos comprado Y que nosotros Nos los quedemos Entonces Un punto más Estamos dos a dos Esta tercera temporada Se está poniendo buena amigos No se despeguen del canal Aquí Así que Aquí le dejamos la tabla Como vamos Y pues Nos vemos al siguiente video amigos Así que Si te gustó No te olvides Compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Los notificaciones a tiempo Los que estamos subiendo Aquí Somos que acaban ¿Te haces todo por amigos? Yo soy Huichín Hasta el próximo video amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!